MISIONES Hola chicos como estan? Le hablé de SuperDotoga y miren aqui estamos una vez mas en las Deioner y por fin terminamos todas las misiones y bueno solo me queda terminar de hacer la ropa táctica vamos a hacerla aqui mismo que ya tengo las cosas en la mano a la mano y aquí tenemos la gorra, la camisa y los zapatos y ya estamos listos perfecto mira el mapa y ya estamos aqui, ok vamos a darle caña a esto vamos a borrar todas estas cosas rapidisimo aqui como pueda bueno vamos a borrar todo esto ok no me quedo esto 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 no necesito que pune otro baúl porque ya se esta acabando y bueno nos vamos asi hacemos la katana tenemos todo listo un poquito de comida no tengo pistola con silenciador ah ya va creo que me faltan dos cosas muy 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 importantes son 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 los c4 al menos 3 que es mas que suficiente y me llevo creo que con 3 hachas voy un poco corto vamos a ver creo que tengo hierro aqui podemos hacer un hacha rápidamente a ver cuanto pide el hacha creo que son 5 no me va a alcanzar no me di cuenta de esto de estas cariño 5 a ver hachas hachitas hachas hachitas perfecto a ver a ver a ver 3 2 hay 5 2 hachas mas voy a llevar hachas y que me falte ahi hay la madera ah vamos para el azul vamos para el azul vamos para el azul rapidito 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 aqui esta va los clavos ahi estan arriba ahi no se pide porqueria osea que es una simple hacha si fuera un no se ve esta asi a ver 1 2 ay a ver a ver con esa estoy bien vale voy a dejar ya ya meto estas nada mas nada mas nada mas nada mas y listo 5 hachas casi mochas vale durisimo me quede farmeando bastante tiempo porque no me salia no me salia el no te explico no cuando me fui a la zona de la zona roja estaba super super a ver que esta tardando ok rafael fox uy 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 vamos a llenar la vida bueno muchachos esta es una persona no la imagine mmm 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 la oscurita como que no me no me no cambiamos de estrategia vamos a cambiar de estrategia no por miedo sino que que esto no no furula asi pero no es que son 10 10 20 30 40 a la pistola no vamos a llevarnos aqui mejor esto comemos la estrategia aqui que seria mejor mira seguro el agua se va a quedar el agua no me la llevo me la llevo cualquier cosa la dejo alla ahora si voy con todo pues este otra cosa que le iba a decir no no me quedé en la zona roja full tiempo porque me salio el el grande y fue horrible bastante horrible pero bueno vamos a lo que íbamos se los prometió ayer y aqui esta vamos que es una casita facilito por favor por favor se lo pido de corazón de corazón oh que me salgan bastantes armas por lo menos ah me salio mira me salio una casapiche ah otra vez dios mira sin paredes ah el paraiso bien perfecto entonces no pero puedo creer pero es que mi vez he venido ah ya vale llegue con la moto cierto me puedo devolver me hice ruido no se si hice ruido vamos a salir no si me salgo bueno aqui a ver que es esto que es esto uy uy pavito ay no se le puede sacar mas pero si me vuelvo mi casa mmm dios a ver a ver si me salgo es que no se porque como llegue con la moto a ver a ver a ver a ver a ver y si después a ver vamos a darle vamos a darle porque no se no se tengo miedo tengo miedo a ver primera vez que me salgo una casa sin paredes bueno no primera vez pero tenía tiempo que no me salía asco me salí y me metí no te lo puedo creer dios que mal que mal que mal bueno vamos a darle aquí a lo que vimos ay no tiene que haberme salido esto tiene unas casas ah es cual que le estaba estaba construyendo su casa vamos a hacer una cosa aquí tiene que estar el hierro a ver aquí debería estar mmm las cosas de la radio aquí deben de estar las armas vamos a hacerlo aquí está la madera hierro pero es que este tipo tiene una cosa aquí que no me cuadra la voy a romper aquí vamos a romper a ver mmm 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 tiene mas casas mas cofres el tipo estaba tratando de hacer algo aquí o no deja ahhh mira pero tiene un cofre aquí escondidito con piedra basura como siempre donde sale solo basura eso no me lo sabía lo de si me salía me moría bueno que se me subía la cosa verga el tipo se la jugó duro aquí claro porque si él tiene esto aquí hay una pared ahí él dirá no a veces se entera que yo tengo aquí algo bueno ya sabemos que no tiene una mierda vamos a ver donde le puedo jugar yo aquí a este tipo vamos a jugar aquí en este cofre que tiene demasiado y uno no haya que hacer verga pura basura vamos a ver aquí es que no te lo creo bueno vamos a ir recogiendo peroles porque ya va entonces si él tiene esto aquí obviamente aquí debería tenerlo bueno ahhh venga venga papá ok entonces si no 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 por qué con caro por qué nada si vamos a la pistola ay no vamos Diferentemente Ok Diferentemente la cosa Cambia Este Si me di cuenta que Vamos a abrir Estas cajas Pistola, mochete Y buenísimo Ay lo que me estoy dando cuenta es que la armadura Esta vuelta de leña ya Aquí tenía Pura porquería de este que no me interesa A ver Vamos a abrir esta a ver Ay papá Te lo regalo Pero llévame el hierro Coño que lástima que Que lástima que yo Me salí vale Motor Error Benísimo Motor Ay coño Es esto pues No pero esto es el colmo Yo hice tres golpecitos Nada más ya tengo que matarlo Ok Ok Me parece no voy a abrir muchas cajas Pero Pero el carajo tenía ya Que me di cuenta Tenía Ya va Esto El oro no me importa tanto Sabías Vamos a dejarle el agua Se tomó el agüita Pero es que es raro O sea Y las armas donde están Esto es pura madera Y fue demasiado ordenado Para hacer esto No sé Vamos a hacer una cosa aquí Que tenían pura basura Oye pero es raro Aquí está la tela Aquí está la tela Vamos a estos cofes Había algo bueno Aquí Aquí debería haber algo bueno Nooo En serio Me viene el grande ya Que mala suerte Vale He tenido mala suerte Ahí si viene el grande Me va a meter una sola mano Me va a la reventar Error Este tipo no Yo no entiendo Como la gente Llega a pique Y saca tantas cosas Tan fácil De mi me cuesta una bola Vamos a ver Error No curiosidad Fueron unos cofres Aquí Abrí este Y me voy corriendo No joda Menos no Eso fue todo lo que saqué Uff Y bueno chicos Este fue mi rarideo No se pueden dar cuenta Hay que bastante hierro Que necesitaba Porque necesitaba hierro Si o si De una u otra manera Para terminar los pisos Y No me hizo falta Gastarse 4 Obviamente El Si se pueden dar cuenta O sea Sacando cuenta Todo este poco de hierro Lo que gasto En mineral Lo que gasto En carbón En el tiempo Para hacerlo Entonces Uff Aquí tengo Un piso Dos pisos Tres pisos Cuatro pisos Cinco pisos Seis pisos Siete pisos Ocho pisos Nueve pisos Diez pisos Once Doce Trece Trece pisos Que me dan de maravilla Claro Obviamente Tengo que buscar La piedra Pero Es bueno Con esto Puedo sacar Trece Nueve Doce Quince Dieciocho Pues tengo un punto allá Puedo sacar Seis armas más Me sale una pistola Una De bastador Con picho Que me da buenísimo Una machete Que me sirve Bastante bien Y Para sacar Las otras armas Son cinco Diez O sea Aquí tengo Para cuatro Armas Y cuatro Más Me voy Más Que contento Y bueno Muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Comenten Que hice mal Yo sé Que hice mal Haberme salido De las casas Ya saben Que no se pueden salir Ya una vez dentro Ya quédense ahí No se salgan Porque obviamente Se les sube 15 Hasta 16 Puntos De un solo lote Me parece Algo estúpido De verdad Estoy bastante molesto Porque si yo estoy dentro O sea Si ya yo estoy En el dentro De la casa El salir Y meterme En solo Para pensarlo Porque si obviamente Te ponen 20 horas Y a ti te dan El forro El fundillo Esperarte ahí Y quedarte ahí Pensando Que vas a hacer Para planearlo No necesariamente Tienes que subirse El in No te explico El ruido O sea Ese es un error De Kefir Porque de verdad Es bastante Bastante Desagradable Lo único malo Que lo que me quejo Y bueno Muchachos Saludazo Y hasta luego